En el barrio Bosque de Maracaibo fue capturado un hombre quien portaba un arma de fuego, con la cual al parecer se habría cometido un homicidio en la villa de Céspedes. Sí, el caso de Bosque de Maracaibo es un caso de gran importancia para la seguridad de nuestro municipio. En este sector es capturada una persona, la cual había salido alrededor de hace 15 días de la cárcel. Estaba capturado por el delito de porte ilegal de armas. A esta persona se le da ya una pistola 9 milímetros, la cual es capturada a esta persona y dejada a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito de porte ilegal. De este caso es importante mencionar que algunas informaciones de inteligencia y algunos procesos judiciales que ya empezamos a establecer, se podría tratar del arma de fuego con que asesinaron a una persona en el barrio municipal hace aproximadamente una semana acá en el municipio de Tuluá. Esperaremos el experticio de esta arma, esperaremos el proceso de la audiencia que está para el día de hoy y esperar pues que esta medida, esta persona pues le dé una medida en el centro carcelario y poder nosotros a partir de esta arma desarrollar otros protocolos judiciales frente al esclarecimiento del hecho del homicidio del barrio municipal. Bueno, es importante mencionar que posiblemente esta persona que portaba esta arma de fuego no participó en el hecho como tal del homicidio, pero sí esta arma fue dada a otras personas que ya están plenamente identificadas, otros 12 jóvenes los cuales están plenamente identificados y pues ya le corresponde a la justicia pues entablar algún vínculo y poder establecer la participación de estas personas en este hecho de homicidio en el barrio municipal. Al parecer una mujer le habría suministrado el arma de fuego al capturado. Bueno, en este caso particular sabemos que esta arma fue suministrada por una mujer a estos jóvenes para la comisión posiblemente de un atraco. Esta persona prestaba, que es la única arma que tenía esta mujer según la información que tenemos, la prestaba para la comisión de hurtos acá en el municipio de Tuluá. Estamos analizando si se trata de algún tema frente al tema de alquiler de armas o tenía algún beneficio económico y así poder entablar algunos o imputarle algunos delitos o generar algunos delitos contra esa persona también que suministró esa arma de fuego. Gracias.